Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ya no me mandes a decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser